¿Cuánto siento desfraudarte y me puedes despreciar? Pues de pronto sé que debo dejarte, no lo puedo remediar Y te quedas tan callada, no te explicas la razón Y te sientes por mi culpa desgraciada Sé que no tendré perdón Pero debes comprenderme, si me marcho ya Por tu bien has de dejar de quererme, me tienes que olvidar Para que fingir cariño, lleno de edad Porque mi destino está ya marcado Hay en mi vida otra vida, el amor de verdad Te aseguro que esta noche, sin dormir la encontraré Sé muy bien que no me harás reproches Y perdón me pedirás He sabido en un instante Que lo nuestro se acabó Y comprende que lo más importante Es el verdadero amor Pero debes comprenderme Si me marcho ya Por tu bien has de dejar de quererme Hay en mi vida otra vida, el amor de verdad Lo nuestro ya se acabó Compréndelo, compréndelo Cuando siento desfraudarte Pero lo nuestro se terminó Lo nuestro ya se acabó Compréndelo, compréndelo Para ti yo sé que hay un gran dolor Un gran vacío Que te consume en tu interior Lo nuestro ya se acabó Compréndelo, compréndelo Para que fingir cariño Que no te de dar Para que insistir Si otra mujer voy a amar No insistas, nena Olvídate de mí Ya nuestro amor se terminó Se acabó la fantasía Ya se acabó Compréndelo Pues hay en mi vida otra vida Ya nuestro amor se terminó Perdóname, no quise herirte No lo puedo remediar Se acabó Compréndelo Compréndelo Entiéndelo Si otra mujer voy a amar Es mejor Que te olvides de mí ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!